El manejo de un sistema escolar compuesto por 25 millones de alumnos y por un millón de profesores es desde luego infinitamente complejo. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos los mexicanos es si fórmulas únicas valen para todo ese universo de 25 millones de alumnos y un millón de maestros o si es necesario estudiar regiones, estudiar condiciones particulares en zonas escolares o escuelas particulares para tomar decisiones. La fórmula de las escuelas del tiempo completo es una fórmula lanzada, según tengo entendido, por Héctor Aguilar Camín y Castañeda como una puntada de tecnócratas o de gente inteligente, pero que no tienen nada que ver con un análisis de los procesos educativos que están dando en el sistema educativo. ¿Qué quiere decir escuela de tiempo completo? Es una cosa que tiene que aclararse. Si nos referimos al tiempo, un estudio realizado por Carlos Mancera muestra con mucha claridad cómo maestros y estudiantes en la escuela primaria no necesitan tiempo. Lo que ocurre es que aunque trabajan cuatro horas o cuatro horas y media al día, el calendario es de 200 días. Sin embargo, en la práctica los profesores acostumbran terminar el calendario a los 168 días. O sea, que quedan prácticamente 30 días, 32 días libres. En esos días, tus hijos, mis hijos, todo el mundo, nos hemos dado cuenta que los muchachos van a la escuela exclusivamente a practicar deportes o a jugar con la computadora, etc. Es decir, una escuela de tiempo completo significa un gasto enorme, casi 100 mil millones de pesos para hacer la reconversión de todas las escuelas. Y bueno, no considera para nada las condiciones peculiares de los grupos indígenas, de las madres que trabajan, de los niños que tienen que trabajar en la tarde para ayudar a la manutención de la familia, etc. La escuela de tiempo completo es un lema, una consigna, una divisa política, pero no puede ser tomada en serio desde el punto de vista pedagógico.